En primer lugar, la Constitución Escolar Saliente, Sésica Borrego, dirá unas palabras. Quiero despedirme porque para quienes participamos en política, nunca concluye nuestra tarea. Siempre hay nuevos proyectos, siempre hay nuevas ideas y siempre se renuevan los objetivos. Muchas veces escucho decir a personas que tienen cargos políticos, al concluir su mandato se van a su casa, que se termina para ellos la política, y lo dicen con pesadez, como si eso pesara, como diciendo que me mandó a meterme acá. Alguna vez yo también tuve ese sentimiento. No es fácil participar en política, pero yo no me voy a ir a mi casa. Yo voy a seguir participando porque todavía le debo mucho al pueblo de Salto. Voy a seguir participando, ya voy a buscar la manera. No hay que dejar de participar, no hay que tener miedo si es necesario cambiar de espacio político. Hay que hacerlo las veces que sean necesarias, hasta tocarse con verdaderos referentes, con verdaderos dirigentes que no le den la espalda a su militancia, a verdaderos referentes que estén pensando siempre, no en la próxima elección, sino en las próximas generaciones. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces es preferible mantener los principios y cambiar de partido, que tener que cambiar los principios para permanecer en un partido. La mayoría de las personas piensan que la política es un mal genio. Hay muchos perjuicios sobre ella. Por eso es necesario revalorizarla. Y revalorizarla desde adentro, porque ¿saben cuántas veces escuché a personas que la practican? Decir, y bueno, es política. Cuando meten la pata, cuando se desviende el camino, cuando hacen lo que criticaron antes, te dicen, criticándose, y bueno, es política, ¿qué vamos a hacer? O si no, también te dicen, en política las cosas nunca salen como uno quiere. Pero para los que te dicen, siempre les sale como ellos quieren. Tengo cuatro años. Gracias Pablo, gracias Dana, gracias Jessica, gracias Gina, Franco, Graciela, gracias a todos. Por todo lo que me han dado, por todo lo que me han enseñado, yo aprendí mucho junto a ellos. Y les deseo a los consejeros escolares, el entrante, la mejor de la suerte, y que puedan seguir trabajando de la misma manera que se ha hecho hasta ahora, y si se puede, que creo que sí, mejorando todo lo que se merece nuestros chicos en cada una de las escuelas y toda nuestra comunidad educativa. Quiero agradecer también a todo el personal administrativo del Consejo Escolar, Viviana Gratán, que lo estoy viendo por allá al fondo, Alicia, muchas gracias por tu colaboración. Igualmente que para Chiqui, Gilda, Virginia, Pablito Lazo, que también nos va a contar muchas cosas. Y bueno, también un especial agradecimiento a Cristina. Y bueno, nada más que desearle todo lo mejor a los que tienen, a los que quieren hacer, que lo puedan conseguir. Muchas gracias a mi familia, muchas gracias a Sandra, a mis dos hijas, que muchas cosas me han tenido que tolerar. Así que bueno, me despido con este agradecimiento para todos ustedes y que puedan conseguir todo lo que quieran. Muchísimas gracias. Un poco raro lo que me toca vivir y simplemente decirle que en estos seis años que me tocó desempeñarme como consejero escolar, tuve alternancias entre cuatro años donde sentí plenamente realizada la política ideológica con la que comulgo y con la que hemos podido llevar adelante. Y la verdad que en esos cuatro años creo que hay mucha gente que ha colaborado para poder incluir hasta lo que era imposible incluir en el 2011 cuando nos tocó asumir. Recién Jessica hablaba de poder tener una colonia de verano junto con una escuela abierta de verano. La verdad que eso fue un sueño. Como nosotros siempre decíamos que los chicos de los barrios se puedan mojar los pies en una pileta donde había normas, donde había que enseñarle a conocer, poner a la parte profunda, poner a la parte playa, que no se podía correr, que se podía jugar, que se podía aprender un estilo. La verdad que haber podido lograr o haber podido encaminar el destino del consejo escolar ya en el 2011 en ese sentido fue para nosotros y cuando digo nosotros quiero hacer partícipe de esto a mi compañera de ese entonces, Canabay, la verdad que me llena muchísimo de orgullo. Hay algunas otras cuestiones que también nos identifican y bueno que por ahí a lo mejor pueden gustar más o menos porque no todos coincidimos políticamente y mucho menos ideológicamente, es para mí un emblema y un símbolo de inclusión de un barrio como el barrio Balapo haber podido llevar el consejo escolar a la calle Chaco y Montes.